¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Charly, se los de los 7 y iniciamos con este videoblogs. Las vacaciones. Me encantan las vacaciones de fin de año. Ya te puedes levantar tarde. Hay más tiempo para compartir con la familia, amigos. Puedes hacer infinidad de cosas como... Bueno, además de eso, ten presente que solo tú puedes hacer que tus vacaciones sean divertidas. Organizar un plan con tus amigos o hacer algo divertido como ir de pesca. ¡Es hora de pescar! Bueno, no todo es perfecto. Bueno, y tampoco es necesario viajar para tener unas vacaciones divertidas. Incluso en esa temporada puedes quedarte en casa viendo películas. Vamos a ver qué hay para ver. Y en esa temporada, disfruta del estreno de mi pobre Angelica. ¿El estreno? ¿Mi pobre Angelito? Mi pobre Angelito. Mi pobre Angelito. Mi pobre Angelito. Ah, bueno. Mi pobre Angelito 2. El 24 de diciembre. Muchos esperan esa fecha con ansias porque llega la hora de hacer lo que más les gusta. Ahora sí. Después llega la cena navideña, donde se suele reunir casi toda la familia. Incluso llegan parientes que relativamente no veías en décadas. Los pastores de... Bueno, vengan a saludar. Llegó tu tía favorita. Hola, tía. ¿Dónde está mi sobrino preferido? Hola, ¿cómo estás? ¿De quiénes son esos cachetes? ¿De quién? ¿Cómo estás, tía? ¿Hace cuánto tenía el placer de no verte? Digo, ¿hace cuánto no te veía hermosa, tía? Picarón, me acuerdo cuando siempre me duchaba en el baño y te pillaba espiándome, ¿ah? Ay, ¿cuándo, tía? ¿Yo? Ok, y no falta la típica prima borracha y despechada que tienes que estar escuchando por horas y horas. Hasta que por fin se duerme. Y al otro día estás que no te puedes ni levantar por haber comido con una vaca. Bueno, y en el año nuevo no hay mayor diferencia. ¡Hola, la! Iniciamos con la Franja del Amor, donde tú envías tu mensaje y nosotros lo haremos público. Y así lograrás sorprender a aquella persona que amas o aquella que ni siquiera sabe que la amas. En esta ocasión nos llega un mensaje desde Lima, Perú. Y es de un chico llamado Renzo Saona. Y este mensaje va dirigido para una chica por la que nunca ha dejado de suspirar. Y dice así. Tengo dos razones para agradecerte todo lo que tengo. Por quererme. Por tus besos me mantengo sorriente entre la gente. Diferente yo te vi. Mi presente fue excelente cuando yo te conocí. Mi pasado no fue bueno. Me tumbaron mis barreras. Mi futuro será contigo. Siempre y cuando tú lo quieras. Seré tu abrigo en el frío. Y tu calor en el invierno. Mi razón eres tú. Y mi vida es nuestro amor eterno. Y este mensaje va dirigido para... Carmen Rosa Inga. Y lo que haría por ella. Haría todo lo que puede ser imposible en la vida. Ella sabe no cuánto la quiero, sino la amo. Y sabe por lo que hemos pasado. Momentos horribles. Hemos luchado contra nuestras propias familias. Contra todos los que nos querían lejos. Pero después de todos esos momentos tan horribles, seguimos adelante. Carmen, esas son las palabras de un chico que verdaderamente está enamorado. Bueno Renzo, y solo espero que todo te salga muy positivo. Vale, y si tú también quieres participar en la franja del amor, como primero debes estar suscrito a este canal. Como segundo, debes darle like a la página oficial de Facebook de este canal. Y como tercero, déjanos un mensaje bien creativo diciéndonos que sería lo más loco que harías por tu pareja o persona que amas. Y los mensajes más creativos los estaré escogiendo en el transcurso de la semana para que salgan clasificados para la franja del amor. Bueno, y ahora sí me despido y será hasta la próxima vez. Bueno, y por último, quiero enviar saludos a Javier Rodríguez de Panamá y a Diego Navarrete Castillo de México. Perfecto, y agradecerles por haber compartido el video anterior. Les envío un gran saludo desde Colombia. Bueno, y si tú también quieres que te envíes saludos en el próximo video, ayúdame con tu granito de arena compartiendo este video por Facebook. Con el hashtag numeral salúdamecharly007. Y estaré atento revisando las publicaciones para tenerlos en cuenta y por supuesto enviarles saludos en el próximo video. Bueno, también les dejo el canal de un parcero que es compositor y hace covers. Aquí les dejo el enlace para que vayan y lo visiten. Perfecto, no siendo más, hasta que llegamos con este video, espero les haya gustado. Dale manito arriba, recuerda que esta es nuestra gratificación e incentivo para seguir subiendo videos. Bueno, y si te gustó el video, suscríbete al canal en el botoncito rojo que está aquí abajo. Y es gratis. Por supuesto, no olvides seguirme en las redes sociales, Facebook y Twitter, para que si no te pierdas de los videos, concursos y novedades que en ella hago. Ahora sí, nos veremos hasta el próximo videoblog. Chao, pescado. Idiota. Bipolar. Bueno, y continuando con este video, les quería decir que los quiero muchísimo y agradecerles por siempre estar tan pendientes y a la vez nunca comentar los malditos videos. ¿Cómo carajos se puede llegar a ser sexy? Pregunta que muchos hombres se han hecho. ¿Quieres ser un hombre extremadamente sexy? Pero por supuesto, quiero ser muy apuesto. O mejor, sumamente irresistible. Sí, 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 sí. Entonces usa el nuevo success.